Es el siguiente, 25 votos a favor, 7 votos en contra y 3 abstenciones. Aprobado en todos sus términos, el acuerdo antes referido. En consecuencia, en términos de lo dispuesto por los artículos 2, fracción vigésima, 539, 40, 43, 44, 71, fracción sexta, 91, 95, 100 y demás relativos y aplicables de la ley orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Puebla, se declara constituido y se reconoce la conformación del Grupo Plural, integrado por las y los diputados sin partido, Norma Cirley Reyes Cabrera, Laura Ivón Zapata Martínez, Adolfo Alatriz de Cantú, Charbel Jorge Estefan Chiriac, Juan Enrique Rivera Reyes y Eduardo Alcántara Montiel y como representante, la diputada Silvia Guillermina Tamnús Osorio. Notificas a la Junta de Gobierno y Coordinación Política, a los coordinadores de los grupos legislativos, a los representantes legislativos y a la Secretaría General de este Poder Legislativo para los efectos conducentes.